I want to feel, I want to feel what love is, I know, I know you can't show me Porque tú eres mi fe, mi luz, mi amor incomparable Porque todo lo bueno empieza con una sonrisa Tú escuchas Vivamos Felice, en tu radio Felicidad Mi vida y no voté por Pedro Castillo, pero yo me siento traicionado por lo que hizo el día siguiente ¡Bravo! 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 ¡Salud, salud! ¡David Bernardo! ¡Nos amargará! ¡Toma! ¡Bravo! 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 Yo he nacido, pero no soy el paraíble Así es que déjame y vete ya No,no, no no lo entiendo, no lo acepto no No existe competencia para la pionera, la caribeña, y su buena Enorme polarización nacional Sí, bueno, yo soy una persona No existe competencia para la pionera, la caribeña, y su buena Bendita sea mi mamá, por haberme parido macho ¡Ay, mamá! Noche con Humerios, con Saumerios Oye, caruchito, los verdaderos grifiteros Oye, caruchito, los verdaderos grifiteros están ahí, pero... Los grafiteros y de noche los grifiteros ¡Ah, bueno! Y de noche los grifiteros ¡Ah, bueno! ¡Rezo Witte regresa, ve! No, no, no Es que tú y yo muy bien sabemos Antes Usted sabía, señor, señora Tendido de cúbito dorsal Cerca al kilómetro 93 de la pandemia Son 21 mil dólares, ¿no? Con esta fuerza de voluntad Y me va... Pero no, nunca le traste... ¿Cuál es el tema del día, Marianita? Entranos En el cruce de la carretera central Con Girón Minería Santanita A unas cuadritas del puente Hey, that Mr. 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 On the Radio Stereo